No te pido, no te debo Me voy de tu pera, olvídame ya Se ha apagado con oro mis canes morenas No más digas pa' yo que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo no te pedí No me eché en cara que tú lo perdiste También a tu veras yo, tú lo perdí Bien pagado Si yo soy la bien pagada Porque mi beso cubre Y a ti yo me supe ir a por un puñado de pan Bien pagada, bien pagada Bien pagada fue esta mujer Bien pagada, bien pagada Bien pagada fue esta No te engaño Quiero a otro No creas por eso que te traicione No cayó en mi brazo Me dio solo un beso El único beso que yo no cobré No te pido No me llevo Entre esas paredes de oseporta Pena y alegría Que te da y me diste Y esa joya que ahora Otra lucirá Bien pagada, bien pagada Bien pagada Si yo soy la bien pagada Porque mi beso cubre Y a ti yo me supe ir a por un puñado de pan Bien pagada Bien pagada Bien pagada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video